En el Palacio de los Niños de Don Gómez de Andújar, los miércoles 15 y 22 de este mes de marzo, a las 5 y media de la tarde, tendrá lugar la charla de consumo sobre cláusula suelo y factura eléctrica. La entrada es libre, con el fin de defender nuestro derecho a estar unidos y mejor informados.